Bebé, qué bella te ve Cómo te llamas y de dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh Oh, ah, ya he hablado mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé, te noté Que no eres de aquí Oh, ah, ya he hablado mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, si esto fuera un draft Tú fueras first pick Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina tu acento Y no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde sea, mami Quiero tenerte en la cama del hotel Gritando real hasta la real La gana es cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos Que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo Mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy Pero ella adentro en la mini Titerita de la barrio Escucha en Juanuelo y Johnson y mi mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices no Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, siento pero un draft Tú fuera perfecto Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos si te quiere escapar Una chimba como tú Es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en el privado normal Solo una foto para irnos viral Diablo mami, que abuso tú tienes El cuerpo perfecto y qué rico huele Sabes que esta buena es de franteja Porque después de ti a ti te le gusta A la nena y los nenes Una nena buena, vuelta mala La decepción y la transformaron en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó Cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales ¿Qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Uah Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fal La persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fal La persona que sea más real Oh, 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 diablo mami, oh, eh, naciste pa' mi, oh, eh Bébete y no te de que no eres de aquí Oh, 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 diablo mami, oh, eh, naciste pa' mi, oh, eh Si esto fuera un rap, esto fuera Perspect Real hasta la muerte, oíte, bebé Lo intocable, oíte, bebé La olea DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Maraima Luyan Maraima Maruma Maraima Quebeo Anuel Doble A, Quebeo Siempre flow Maluma, siempre Real G Yeah, yeah Dime los beefy El Dismuseo y TV